Chicas Click es un proyecto que busca cerrar la brecha digital y el empoderamiento femenino desde los centros educativos. Este proyecto lo estamos realizando en Limón a través de la alianza de APM Terminals Fundación Quirostansi como parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa El Caribe Puede. Es un espacio de exploración para niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El proyecto de las Chicas Click para mí fue una experiencia muy bonita. Aprendí mucho sobre la tecnología. Gracias a la programación de Scratch he podido resolver las figuras, las robóticas que nos dan. He ayudado a aprender más sobre la tecnología y sobre los computadores. Actividades como esa nos ayudan a empoderar a la mujer ya que trabajan desde el núcleo familiar con las madres y las hijas y ellos pueden de una forma tangible ver que las mujeres hacen y pueden lograr lo que sueñen. Cambia la forma de pensar de las madres y de las niñas y eso es un cambio social. Es importante digamos saber que las mujeres no tenemos un rol específico por ser mujeres sino que podemos ser lo que queramos ser. Estudiar una ingeniería, una carrera que comúnmente para hombres puedan hacerlo y puedan romper los prejuicios que existen personas deулugios. Gracias por ver el video. Gracias.